bueno en menos de un minuto les voy a enseñar cómo eliminar espacios en blanco en textos en excel es muy fácil y muy sencillo como lo verán aquí por ejemplo esta palabra que está aquí que dice hola hola tiene cuatro caracteres y estoy utilizando aquí una función para contar caracteres sin embargo aquí me dice que son seis porque porque hay espacios en la palabra como tal mientras que aquí abajo no hay espacios y cómo vamos a eliminar esos espacios muy fácil y muy sencillo pero antes los invito a que miren mi descripción o mi primer comentario en donde encontrarán unos cursos de excel muy buenos muy profesionales para que ustedes sorprendan a sus jefes y como lo hacemos muy fácil y muy sencillo con la función espacios espacios listo y seleccionamos la celda cerramos paréntesis y pueden ver que ya ahorita si se puede notar no sé si notan que ya no tiene espacios y si le aplicó la función de largo que básicamente me cuenta cuántos espacios hay vamos aplicársela aquí a la que acabé de utilizar efectivamente ya me dice que es cuatro las letras que tenemos ahí o caracteres recuerden suscribirse al canal muchas gracias like take like y mirar mi primer comentario